¿Cómo están? Este videíto no es así como estos videos de clase que estamos teniendo, este es como de relleno, no, no, precisamente relleno, pero es para enseñarles algo que les había yo comentado antes de terminar las clases, ajá, que iba yo a hacer para que viéramos cuál es el resultado de esto de las curvas de nivel. No, si se acuerdan de este primer ejercicio que hicimos en el de las curvas de nivel, este es el que yo hice, es el que yo había hecho ahí más o menos a mano, ¿ok? ¿Qué le hice a este ejercicio que estaba con puros puntitos? Bueno, después de hacerle las curvas de nivel, agarré yo la regla y lo cuadriculé, le hice una retícula, aquí le anoté que hice la retícula de cada 5 centímetros, es decir, cada cuadrito de estos mide 5 por 5 centímetros, ¿ok? ¿Eso qué nos genera? Pues nos genera un sistema de coordenadas rectangular, ¿no? Un sistema cartesiano tradicional de toda la vida, ¿ok? Después le di coordenadas, coordenadas arbitrarias. Yo arbitrariamente dije, estos 5 centímetros, que serían mi distancia representada, van a equivaler a una realidad de 100 metros, ¿ok? Entonces, si ven, aquí tengo el 200, acá tengo el 300, 400, entonces cada cuadrito va de 100 en 100 metros, que esa sería mi distancia real. Mi distancia representada es que en el papel medían 5 centímetros, ¿ok? Es un sistema de coordenadas rectangular, ¿no? Porque obviamente parte de un plano cartesiano, y sus coordenadas son arbitrarias, porque yo puse el 0, el 0 es ese datum que les había dicho, ¿recuerdan el concepto de datum? Yo puse ese 0 en algún punto, que en este caso, si esta esquina es mi 100, 100, mi 0 estaría como hacia acá abajo, ¿no? Ya no se alcanzaría a ver, pero lo hice pues para no partir justo del 0 y no caer en negativos, ¿ok? Entonces, bueno, es un sistema de coordenadas rectangular arbitrario. Ajá, no es un UTM, no es un nada, yo dije el 0 empieza por ahí, y este cuadrito, esta esquina es mi 100, 100, y me voy de 100 en 100 en cada cuadrito, que yo también elegí arbitrariamente que fueran cada 5 centímetros. Pude haber elegido 4 centímetros, pude haber elegido 10, pude haber elegido 6.7, ¿no? Entonces eso también fue completamente arbitrario. Bien, ¿qué hice después? Bueno, lo de cada punto tiene una altura, ¿no? Tiene una cota, quiere decir, tiene una coordenada Z. Y ya vimos, ¿no? Yo creo que ya les queda bastante claro que podemos obtener la coordenada este, midiendo de aquí para acá y sabiendo la escala, y una coordenada norte midiendo de aquí para acá y sabiendo la escala, obtendría yo X, Y y Z, que esa ya me la había dado el mapa, ¿no? Ya cada puntito traía la altura a la que estaba, que obviamente también puede ser una altura completamente arbitraria. Bien, ¿qué hice después? Pues me puse a hacer todas las fórmulas para obtener las coordenadas de cada uno. Ya tenía yo la Z, solo me faltaba la norte, que es la X, y, perdón, la este, que es la X, y la norte, que es la Y. Los numeré, ¿no? Para saber cuántos eran, empecé así como de esta esquina y me fui así, y luego los de abajo. Por ende, este es el último. Entonces, este es el 35. Tenemos 35 puntos, ¿bien? Y aquí están, miren, les enseño para que vean que lo hice a manita, todo. Aquí tengo yo del 1 al 7, después del 8 al 15, del 16 al 23, del 24 al 31, y del 32 al 35. Bien, entonces tengo ya todos los cálculos de cada uno de estos puntos. ¿Qué hice después? Bueno, después de eso, yo hice un archivo de Excel en el que puse esos tres datos. Bueno, cuatro datos. El número que yo le anoté, la coordenada X, la coordenada Y y la Z que ya traía, ¿bien? Entonces, aquí vemos, tengo los 35 puntos anotados, ¿bien? ¿Qué voy a hacer después? Bueno, esto no es un tutorial, nada más les voy a enseñar cómo sale hecho en un software, a diferencia del que hicimos nosotros, que fue poner estas curvas, pues, al tanteo, ¿no? A como entendimos que debían más o menos pasar, calculando, basándonos en que, ah, este punto es más bajo, entonces tiene que pasar por arriba la curva, o por abajo, ¿no? O justo por encima, ¿bien? Bien, entonces, vamos a ver cómo saldría hecho con un software especializado para esto. Ajá, entonces, esta base de datos que yo tengo aquí, pues, la meto en un programita que me gusta usar para hacer curvas de nivel, que se llama Topocal. No les voy a hacer tutorial de esto, de cómo hacer esto, porque no compete a esta materia, eso es hasta Topografía. En Topografía se tienen que aprender a dibujar planos y hacer curvas de nivel, ¿qué es? Entonces, me voy a ir rápido, simplemente voy a hacer el proceso, y ya cuando lleguen a Topografía, pues, aprenderán a hacer el dibujo como tal. Aquí quedan importados mis puntos. Si ven, tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 5, 6, ¿no? Así como 1V y el 4 acá. Si los comparamos, tenemos 1, 2, 3, 5, 6, como 1V y el 4 acá. Ajá. El 30, 31, 32, 33 sube un poquito y luego 34, 35 están casi en filita. Entonces, los comparo yo de nuevo. Déjenme le bajo aquí tantito. 30, 31, 32, 33, tantito arriba, 34, 35, casi en filito. ¿Ok? Entonces, me los puso justo en los mismos lugares. ¿Qué voy a hacer yo? Pues, simplemente voy a hacer una pequeña triangulación para obtener las curvas de nivel. Voy a darle que las finas me las dé a cada 5 metros, a ver cómo me queda aquí, y las maestras cada 15. Porque, si recuerdan, yo les había dicho que fuera cada 15, ¿no? En el otro que hicimos. Voy a apagar mis triángulos, voy a apagar mis puntos, y así es como quedan las curvas, ¿no? Hechas a partir del software. Entonces, el software dice que así tienen que quedar, ¿no? O que así los calcula el que los pone. Si lo comparamos, pues, más o menos tiene un parecido. No tenemos dos imas, no tenemos dos imas. Aquí le hizo unas curvaturas ahí medio raras. Y tenemos una serie de pequitos que van pasando en una parte aquí, que es la parte más baja, ¿no? Que es más o menos, pues, como yo también lo dibujé aquí, pero no, no precisamente igual. Obviamente, el software simplemente me está contemplando aquí. Vean, aquí me unió todas así, porque contempla que, pues, tiene que seguir. Mientras que yo dije, pues, no, mis curvas seguirán para allá, pero ya no hay más datos. Entonces, el software, pues, sí, se trata de cerrar todo adentro del marco de lo que tiene de datos. Por eso nos da esas pequeñas diferencias. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a exportarlo para poder verlo en AutoCAD y poder hacer ese ejercicio de rotarlo y verlo con mayor, pues, precisión. Bueno, o sea, que sea más fácil, ¿no? Más didáctico, más fácil observar cuáles son las modificaciones del terreno. Bien, aquí ya me lo exporta a un programa que se llama DXF, que es como un tipo borrador que en los programas CAD. Les digo, esto no es una clase, nomás les estoy enseñando cómo se vería para que comparen cómo lo hicieron a cómo lo hace el programa, el software. ¿Sí? Vamos a verlo aquí. Vamos a borrarle la triangulación, vamos a borrarle los puntos y ya me quedan las puras curvas de nivel. Bien, la ventaja de hacerlo aquí en AutoCAD es que yo lo puedo rotar y puedo verlo y puedo entender el relieve con mayor precisión. Vean cómo se ven las dos cimas, ajá, cómo se ve la parte baja. Vean, si no tuviéramos esto de acá que me cerró, vean, genera esta pequeña V del típico puerto, ajá, que les había yo comentado, ¿no? Cuando dos montañas bajan pero no llegan hasta el suelo a desaparecer, a desconectarse por completo y luego vuelven a subir, generan un paso natural que se conoce como puerto. Bien, ahora también les habíamos dicho, ¿no? Y quienes toman clase con este Sócrates también les explicó, ¿no? Que los piquitos son por donde puede bajar el agua. O sea, no son todos ríos, eso sí lo aclaro, no son todos ríos pero sí es por donde, por pura física, bajaría el agua. Y si vemos, pues es la parte, ¿no? Más bajita y que va el piquito en dirección hacia donde sube. Vean cómo hacia allá va bajando, ¿sí? Al contrario al pico va bajando, ¿no? La famosa creanulación y la parte más baja que sería el talveg, ¿ok? Aquí ya visto así, ¿no? Tienen que aprender a imaginar lo siguiente que voy a explicar. Sí, eso con la práctica se va aprendiendo. Conforme vayamos viendo más mapas, conforme vayamos viendo el mapa en el terreno y podamos ver la realidad, aprendemos a observar eso. Aquí a simple vista yo puedo decirles de acá bajaría el agua y escurriría por aquí, en época de lluvias, por ejemplo. Bueno, más bien en época de lluvias y ahorita les voy a decir por qué en época de lluvias, por qué no sería un río constante. Bajaría por aquí y aquí donde estas dos curvas están separadas, esta, de hecho, tendría que representarse con las curvas de depresión, ¿sí? Ahorita lo roto para enseñárselos. Y yo la explicación que haría, recuerdan este proceso de análisis de mapas que era lectura, interpretación, análisis. Entonces, en la lectura, pues yo estaría viendo las curvas de nivel. En la interpretación ya les estaría diciendo esto que les acabo de decir. Pues aquí sería un puerto, aquí sería la bajada de agua, en las partes más altas. Y en el análisis, yo puedo explicar lo siguiente. Aquí bajaría el agua, escurriría hacia acá en época de lluvias, pero una parte se quedaría estancada aquí, generando una pequeña fosa natural, un pocito, que eventualmente se iría desecando conforme la época de estiaje o de secas avanzara, hasta quedar tal vez sin agua completamente. Lo que nos daría un micronicho ecológico muy particular aquí, en donde sería posible encontrar algunos animales o restos de animales, e incluso, si esto es una formación geológica ya algo antigua, pues tal vez algún indicio de actividad humana, por el simple hecho de que, al ser un reservorio de agua que dura una parte del año mayor que la simple época de lluvias, pues los animales llegaban, y quizás las personas que los cazaban también, o las personas aprovechaban ese cuerpo de agua. Y luego ya bajaba por acá. Por acá tendríamos otra bajada de agua que sería mucho más repentina, no almacenaría agua, y como por acá vemos otra un poquito también que bajaría mucho. Ahora, va la explicación de por qué este sería un reservorio de agua y por qué yo personalmente determinaría cómo ir ahí a recorrer justo esta parte de todo el conjunto de los dos cerritos. Entonces, si yo lo giro, vean como la curva de nivel más chiquita está más abajo. Quiere decir que aquí está sumido. El software que uso no entiende si está más sumido o más bajo, y no me genera esas línecitas de las curvas de depresión que yo les expliqué. Entonces, aquí sería como esas curvas que van hacia adentro, en los dos, en este y este de acá, para entender que está más abajo. Porque vean, luego, luego se nota que esa curva está más abajo, entonces se hace una pequeña ollita, una pequeña cazuelita. Me voy a acercar y lo vamos a ver desde el otro lado. Dejen ahora lo... Voy a centrar. Aquí. Ahí está. Orbitar. Ahí está. Vean. Vean cómo esta agua... Podría jalar agua de acá, cayera por aquí, pero sobre todo de esta. ¿Por qué? Porque los piquitos no los están indicando. Por aquí está la bajada de agua. Baja aquí. Como tiene una caída bastante fuerte, va rascando, va horadando. Entonces, vean. Estas dos curvas están al mismo nivel, pero aquí se genera un pequeño pasito que sirve como leve represa de unos cuantos metros o incluso centímetros que es suficiente para que cuando el agua deje de caer con fuerza ya no trastumbe y se siga escurriendo hacia acá y quede almacenada en esta parte que se va rascando por la misma fuerza del agua que cae de la parte alta de la montaña. Entonces, al tener un reservorio de agua en un paso natural entre dos montañas, pues implica, ya conociendo un poco más de cuestiones teóricas y comportamiento de sociedades y animales que a lo mejor ahí pudiese representarse o bueno, pudiéramos encontrar restos de actividad humana antigua. Ajá. Entonces, esa sería una explicación. Entonces, a partir de un mapa de unas simples curvas de nivel, vean, ya planteamos una propuesta de a dónde recorrer y le estamos justificando a partir de conocimientos teóricos que ya tenemos que obviamente esos los van a ir adquiriendo y algunos puede que lo hayan visto en ecología, otras cosas que pues a lo mejor se quedaron sin ver por la de la cuarentena en geomorfología, lo que estamos viendo en mapas y lo que eventualmente seguirán viendo en sus demás materias, sobre todo cuestión de recorrido, estratigrafía y ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor aquí, si ya no encontramos nada de cuestión de agua, puede que aquí ya esté completamente asolvado, es decir, con todos los residuos que arrastró el agua, asolvó aquí y podría ser un buen lugar para excavar, ajá, entonces eso ya va a depender de lo que encontremos, a esto le tendríamos que anexar fotografías aéreas para ver un poco más de cómo está en la realidad y hacer un análisis un poco más justificado, ¿sí? De lo que podríamos encontrar ahora con las fotografías que ya nos dan una imagen de lo que hay, pero vean, a partir de curvas de nivel pues damos una explicación muy sencilla y esto me lo generó el programa, ¿no? A partir de estos puntos y no es que estos puntos estén hechos a partir de un lugar que esté así, no, estos puntos yo nomás los inventé así al azar, ¿sí? Los puse así uno aquí, otro acá y les di las alturas también al azar, bueno, con un poco de coherencia para que sí me generara dos cimas, eso sí lo hice a propósito, ¿no? Que tuviera dos cimas, el resto los puse un poco al azar y la ubicación es completamente al azar, ¿sí? Entonces, me dio algo que yo no sabía que iba a salir, pero me dio esto y al observar esto ya puedes generar una explicación de cómo se comporta el entorno y cuál sería la relación con las actividades humanas que podríamos encontrar para una cuestión de arqueología de superficie, que les digo yo eso es como lo que más le sé, le hallo, lo que más me gusta, ya no podría decirles cuestiones de otro tipo de características, pero al menos la utilidad del mapa para la planeación de un recorrido, pues le estamos viendo aquí en este ejemplo que estamos retomando de un ejercicio que ya hicieron, ¿ok? Entonces, este video nada más era como para eso, para mostrarles la utilidad que pueden llegar a tener los mapas y si a esto le aumentamos más los sistemas de información geográfica que ya hacen otra serie de análisis más especializado con cuestiones espaciales, estadísticas, pues ya nos da una cantidad de información brutal que no podríamos ver simplemente con la típica carta topográfica. Entonces, bueno, ya si alguno de ustedes pues se va interesando en cuestiones de mapas y esas cosas, pues ya es cuestión de que le siga por esa línea, sino pues a lo mejor se dedican a analizar cerámica y nunca necesitan esto, ¿no? Pero eso es importante, es parte de lo que tienen que ver, lo que tienen que aprender y para al menos tener una breve noción, ¿ok? Entonces, pues yo me despido, este fue un video así nada más como para retomar eso y dar una mayor explicación, ¿no? Y que quede más enfatizada la utilidad que pueden tener los mapas, aterrizado ya explícitamente en algo de cuestión arqueológica, ¿bien? Entonces cuídense, nos vemos en el siguiente video, que en el siguiente sí ya es el cálculo del área por coordenadas, entonces pues ahí nos vemos, adiós.